Se imaginan a Bárbara Mori encarnando a María Félix, la actriz reveló que como reto profesional le encantaría hacer el papel de la doña. Por ejemplo, ese es un personaje que me gustaría hacer. María Félix era una mujer muy fuerte y con una personalidad demasiado fuerte, entonces algo así estaría padre. Pues siento que es una mujer que hacía lo que se le daba la gana y creo que esa fortaleza en una mujer la admiro mucho. En otros temas la actriz fue tajante cuando se le cuestionó si le gustaría tener un bebé al lado de su novio John Ecker. Tengo 36 años y estoy en un momento en mi vida en donde no quiero regresar a los pañales ahorita. Tengo muchas cosas que quiero hacer y una de las cosas que no quiero hacer es esa. Y aseguró que le gusta lucir bien, pero se aceptaría aún si la vejez hiciera estragos en su anatomía. Yo soy muy vanidosa, me gusta verme al espejo y verme bien y gustarme y por eso me despierto en las mañanas y me baño y me arreglo, me pongo bonita. Y eso te hace sentir bien, pero de ahí a de pronto empezar a envejecer y de pronto quererte operar y querer seguir siendo joven. Y todas esas cosas que lleva esta carrera porque desgraciadamente o afortunadamente, pues por ahí vamos las actrices y las personas que viven de un físico, ¿no? De pronto llegas a una edad en donde, híjole, las nalgas se te empiezan a caer y todo y dices, híjole, pues no, yo no quiero y no lo aceptas. Y empiezas a querer seguirte viendo joven y a no aceptar que eres una persona que va a envejecer. Y que la edad es parte de la vida de todos.